Estamos con una guapísima conductora, compañera nuestra en Telefórmula, Pamela Cerdeira, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contenta de poder estar festejando con Clau. Oye, en este segundo aniversario, ¿qué le quieres desear a Clau? Muchos más, ¿no? Es lo que todos pedimos, que pueda seguir haciendo ese trabajo tan maravilloso que hace. Vamos a prepararnos para la ripa, así que vamos a pedir por favor que nos ayuden teniendo acá la tómbola y todos muy listos, muy atentos, porque tenemos regalitos. A ver, vamos a colaborar aquí. Vamos a ver, el número es, mucha atención, 046. ¿Quién tiene el número 46? A la una. Número 46, aquí adelante, un fuerte aplauso para el primer premiado de esta noche, cortesía de Natura Vicé, Iván Ortiz y Claudia Arellano entregan directamente este primer premio. Aquí recibimos el boletito, efectivamente, 046. Muchas felicidades. Número 62, a las dos, ahí viene. Un fuerte aplauso, también se lleva un premio, cortesía de Claudia Arellano Contigo y Natura Vicé. Muchas felicidades, aquí recibe su kit. Vamos a ver, disfrútenlo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. 5-7, muchas felicidades. Un fuerte aplauso, se lleva también un obsequio, cortesía de Natura Vicé y de Claudia Arellano Contigo. Adelante y muchas felicidades. Muchas gracias, por supuesto, Iván y a Natura Vicé, siempre, siempre apoyando a este programa. Muchas gracias. Aquí está, aquí está el número. Bueno, tenemos aquí tres regales que nos mandó Baramex, Diego Cossío, quien es el vicepresidente de Mercadotecnia de Baramex. Por lo pronto no ha llegado Diego, esperamos que ande por aquí cerca y pronto, pero los vamos a ir regalando. Nos dio dos libros de la selección campeona de la Sub-17 y una playera firmada por el Chicharito. Así que los primeros dos son los libros, ¿te parece? ¿Y quién nos va a entregar? Vamos a invitar a Moni, una mano santa, justo a tiempo. Vamos a ver para quién se van. Primero los dos libros y después la camiseta del Chicharito cortesía de Baramex. Un fuerte aplauso para Baramex que se hace presente con los obsequios. Número 35, aquí está. 35, muchas felicidades, fuerte aplauso. Se lleva este libro muy, muy bonito. Aquí está, México, sede de un campeón se llama y lo recibe de manos, ni más ni menos que de Claudia Arellano. Muchas felicidades. Se va el primer libro, si está pesadito. Número 12 a las 12, ahí está. Vamos a ver, checamos y aquí viene. Muchas felicidades. Número 12, un libro conmemorativo del campeonato Sub-17 cortesía de Baramex y por supuesto de Claudia Arellano contigo. Tres, seis, a la una, número 36, a las dos y aquí lo tenemos, su playera del Chicharito. Aquí está cortesía de Baramex, muchas felicidades. Una playera autografiada, la negra por cierto que está padrísima y que tantas alegrías, tantas alegrías le ha dado. Bueno, no, no recientemente, pero tantas alegrías. Y en algún momento a todos los mexicanos, ahí está. Felicidades, Baramex presente en esta celebración. Bueno, la verdad es que agradecer mucho al foro, a Claudia, que además tengo la fortuna de ser muy buenos amigos, la quiero muchísimo. Y la verdad es que es un esfuerzo muy importante en generar una cultura de previsión. Lo platicaba con la mesa hace rato, es tremendamente complicado dedicarse a vender algo que nadie quiere comprar y nadie quiere hablar. Pero hoy, para generar esa cultura de previsión, traemos un muy buen obsequio para la gente que ha participado hoy en sospechar estos dos años con Claudia. Así es que es un plan de previsión, todo incluido, es tu última noche, all inclusive. En nuestra casa funeraria de Lomas Memorial y es un paquete funerario que ya incluye todo, hasta el muerto. Y es un servicio funerario Royalty en Lomas Memorial para el boleto. El número 51, ya nada más nos ponemos en contacto, les dejo la tarjeta y por lo menos van a morir con mucho estilo. El número 51, ¿quién es el 51? Ojalá que pasen muchos años. No, seguro que va a dar tiempo hoy. Bizarro patrocinador de Claudia Arellano Contigo, director comercial David Agami. Aquí está David, muchas gracias por estar aquí. Aquí está, Bizarro presente y directo a los premios. Aquí está, seguramente este premio alguien lo quiere, ¿quién quiere este premio de Bizarro? A ver que levante la mano. Pues mucha suerte, a subar el boletito y a escuchar con mucha atención, con mucha atención el número, por favor. 6-5. Número 65, 6-5. A la una, no llega, 6-5. Ah, sí, aquí está, muchas felicidades, Bizarro. Que venga Omar a sacar el boleto, por favor, en representación de Zico y de todos los consumidores satisfechos de Zico. Adelante. Aquí lo tienen, Omar Fierro. Vamos a animarlo con un aplauso, viene muy serio, Omar. Bizarro. Cómo dice Zico, me toca a mí. Nada más por lo del fierro, ¿verdad? Dicen, qué clavado es el fierro, ¿verdad? Aquí lo tienen, vamos a ver. Para quién se va la suerte. ¿Quién quiere un premio de Zico? El número 19. 19. 1-9. Vamos a otro número, si quiere, ¿no? ¿Está de acuerdo? Ah, muchas felicidades, pues. Pues qué alegría, qué felicidad. ¿Eh? ¿No? Casi salta de su lugar para recibirlo. Muchas, muchas felicidades. Cortesía de Zico y de Claudia Arellano contigo. Muchas gracias a Omar Fierro y, por supuesto, a Zico por estos premios. Tenemos una estancia para dos personas en el Hotel Garza Blanca de Puerto Vallarta. Es un honeymoon, all inclusive. Lástima que no cae dos veces la suerte en el mismo lugar, porque quien se llevó el programa, el premio de Zico, a lo mejor querría también aventarse los nochesitos allá en Puerto Vallarta. Pero, ya tenemos aquí una mano santa. ¿Quién quiere irse a Puerto Vallarta? ¿Así tienen ganas? No, hombre, está fabuloso aquí, ¿no? Nos quedamos en la ciudad. ¿Quién quiere irse a Puerto Vallarta? Hay que llamar a la suerte. Venga, que se oiga, que se oiga ese entusiasmo. Un fuerte aplauso. Para nuestros patrocinadores y cortesía de Claudia Arellano Contigo, el número de la suerte y del hotel, por supuesto, donde van a pasar estas noches de lujo, en Puerto Vallarta, el número de la suerte. Todo incluido es... 64. ¿Quién es el afortunado o afortunada? Todo incluido, cortesía, nada más por ser amigo, por ser televidente, por ser una excelente persona, amigo de la casa de toda la producción. Muchas felicidades a Puerto Vallarta. Señoras y señores, vamos a felicitarlo con un fuerte aplauso. Dice, hay que ver con quién, bueno, queda su elección, ¿no? Ahí lo tienen. Con mucha alegría entregamos este premio de su programa favorito. Ahí está el afortunado. Muchas, muchas gracias al señor Bustamante. Vamos a invitarlo, pasarle frente para este premio. Se consiste, vamos a ver, una moneda conmemorativa que dona el Subdirector Corporativo de Comercialización de la Casa de Moneda de México, por supuesto. Así que, vamos a ver, señores y señores, mucha atención. Mucha suerte para todas, para todos. Escuchemos el número. Suerte. 6, 1. Número 61. 6, 1 a la 1. 6, 1 a las 2. Aquí está. Con su spotlight y toda la cosa. Directamente desde Londres para recibir esta medalla conmemorativa. Cortesía el señor Bustamante, por supuesto. Ahí lo tiene. Felicidades de parte de Claudia y de toda la producción del programa Contigo. Y la Casa de Moneda, a través de Claudia Verallano y del señor Bustamante, entrega esta moneda. Muchas felicidades. Un fuerte aplauso para este premio. Y para la Casa de Moneda también, siempre presente en estas ocasiones. Muchas gracias. Otra moneda. Tenemos una moneda más. ¿Quién quisiera ver cómo es la moneda de la Casa de Moneda? ¿Quién quiere esta moneda? A ver, que levante la mano. ¿Quién la quiere? Allá tenemos un voluntario. Acá tenemos cuatro. Pero la suerte se va para el número... 32. Número 32. 3, 2. A la 1. 3, 2. A las 2. Aquí está. Muchas felicidades. El señor Bustamante hace entrega en este momento. Claudia Arellano Contigo. Leotequia. Cortesía de la Casa de Moneda. Esta moneda conmemorativa. Muchas felicidades a todos los premiados. Gracias. 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 Estamos con Carlos Agami, director de ventas de Agassiz. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Oye, algunas palabras para la festejada en este segundo aniversario de su programa. Pues bueno, que muchísimas felicidades. La verdad es que todo esto que está aquí se lo merece. Este, chambeadora, aventada, este, intrépida y creo que por algo estamos todos acá, ¿no? Oye, Carlos, ¿algo más que quieras agregar referente a donde tú estás trabajando, a lo de Claudia? Pues bueno, nada más para desearle a Claudia mucha suerte, que siga creciendo como va. Y que bueno, no tengo duda que el camino que sigue es hacia el éxito como el que estamos viviendo hoy, ¿no? Y que bueno, no tengo aucune idea de que특ense continúa. Pues bueno, no tengo un gran град duro, amor, ama dale cargo. Y que bueno, no tengo creo que dejar, Поэтому las preguntas, ¿no? Ni a las preguntas de tus remedias finales finales, ¿no? Oye, pues bueno, la verdad que es una pregunta externa fías, puede pasar a Infinzada, e voy a hablar otra vez a veces para